hola de nuevo os hemos preparado un vídeo sobre un modelo de repetidor que tiene varios años pero sobre el cual seguimos recibiendo muchas consultas sobre su funcionamiento y que esperamos resolver con este vídeo vamos a revisar el contenido incluido que debes esperar recibir se incluye un manual de instrucciones en inglés aunque nosotros incluimos además el manual en castellano si no tienes este manual puedes descargarlo desde la dirección que aparece en la parte inferior del vídeo comenzando con el repetidor podemos echar un primer vistazo a la parte frontal y trasera donde para poner el adaptador de corriente necesitas pulsar sobre esta pestaña pulsando sobre ella podrás poner y quitar el adaptador así ya estará listo para funcionar en la parte frontal observamos cuatro leds que nos informarían sobre el funcionamiento primero el led de encendido emisión de señal wifi conexión wps cable rj45 conectado y botón wps en un lateral del repetidor junto al conector rj45 tienes el botón de reset desde la parte trasera del repetidor puedes observar una pegatina con información para la configuración dirección mac del repetidor pin de acceso con wps número de serie ip de acceso al repetidor contraseña por defecto y con esto ya tenemos casi todo listo para poder comenzar con la configuración pero antes vamos a entender cómo funcionan los repetidores wifi partiendo de que ya tienes un router wifi en tu casa lo habitual es que la señal que emite no llegue o llegue muy débil a zonas alejadas de la vivienda es decir tendrás lugares en los cuales no tengas conexión a internet para solucionar este problema puedes utilizar un repetidor wifi instala el repetidor en una zona en la cual tengas algo de señal wifi pero a la vez cerca de la zona que quieres amplificar este se conectará al router emisor sin cable creando una nueva red wifi pero el problema puede surgir si necesitas instalar el repetidor en una zona alejada en la cual no tienes acceso a internet ya que no podrá dar acceso al router principal para solucionar este problema debes instalar el repetidor con cable hasta el router principal si necesitas llevártelo a una zona muy alejada esta forma de funcionar se denomina modo app y la veremos en este vídeo una vez que entendemos cómo funciona un repetidor vamos a comenzar con la configuración desde un teléfono con acceso a internet accede a redes wifi y busca la red sin contraseña que emite el repetidor es normal que te aparezca sin conexión a internet en este momento pulsa en iniciar sesión para entrar en la configuración en este cuadro debes identificarte con un nombre de usuario y contraseña por defecto se utiliza la contraseña admin como aparece escrito en la pegatina del repetidor confirma pulsando sobre el cuadro inferior una vez dentro de la configuración selecciona en la parte izquierda modo repetidor el repetidor buscará las redes wifi a su alcance por lo que debe estar cerca de la red wifi que quieres repetir aparecerá un cuadro con todas las redes que detecta selecciona en la parte derecha la red wifi que quieres repetir al elegir una de las redes wifi en la parte de abajo aparecerá una información importante primero aparece el nombre de la red que has seleccionado para repetir el nombre de la red wifi que creará el repetidor la contraseña de acceso a la red wifi que se conectará vamos a modificar el nombre de la red wifi que creará el repetidor por uno nuevo ahora escribiremos la contraseña de acceso del router que emite la señal esta contraseña será la misma para la nueva red que creará el repetidor aplica los cambios observa como los leds del repetidor se han apagado y volverán a encenderse en cuanto se cree la nueva red wifi ya estará el repetidor configurado vamos a salir de la configuración y ver si ha creado la nueva red accede a redes wifi espera unos segundos y observa como enseguida aparece el nombre de la nueva red wifi conéctate a la nueva red recuerda que como contraseña tendremos la misma del router principal confirma los datos y comprueba cómo se conecta a la nueva red abre tu navegador para comprobar si tienes acceso a internet una vez el repetidor ya está funcionando correctamente puedes desconectar lo de la luz y llevártelo a la zona que necesites para que funcione de manera autónoma en ocasiones es necesario hacer un reset para borrar toda la configuración para hacer este proceso con el repetidor encendido debes pulsar el conector del lateral durante unos 10 segundos al dejar de parpadear los leds el proceso se habrá realizado correctamente espera unos segundos y volverán a iluminarse de nuevo estando listo para la configuración ahora vamos a seguir con el modo punto de acceso al igual que en el modo repetidor conecta tu móvil a la red wifi abierta que emite inicia sesión espera unos segundos en la página de identificación utiliza como usuario y contraseña admin desde la parte inferior puedes modificar el idioma a castellano aunque al cambiar de idioma hay que volver a introducir los datos de acceso al entrar en la configuración selecciona sobre la parte izquierda el modo punto de acceso aparecerá una pantalla con tres campos el primero es el nombre de la red wifi que creará el repetidor canal por el cual se emitirá la señal tipo de codificación es decir si quieres contraseña y de qué tipo vamos a modificar el primer campo para indicar el nombre de la red wifi que nosotros queramos el canal lo dejaremos en automático en cuanto a la codificación seleccionamos wpa2 escribe en el apartado de clave la contraseña de acceso que tendrá la nueva red wifi creada por el repetidor una vez completados estos datos pulsa en aplicar observa como los leds se apagarán y volverán a encenderse al crear la nueva red ahora puedes conectar el repetidor con cable hasta el router principal para que tenga acceso a internet el led inferior de cable se iluminará al detectar el cable conectado así ya lo tendrás configurado y puedes abrir tus redes wifi para buscar la nueva red que hemos creado recuerda que hemos especificado una contraseña de acceso para la nueva red wifi espera unos segundos mientras se conecta al tener acceso a internet la conexión se habrá realizado correctamente puedes abrir tu navegador web y navegar sin mayor problema en la nueva red wifi creada por el repetidor recuerda que en este modo el repetidor se conecta con cable al router emisor pero puedes llevártelo todo lo lejos que necesites tendrás acceso a internet con mejor velocidad de conexión espero que te haya gustado el vídeo para entender cómo se configura y cómo funciona el repetidor wifi y no dudes en visitar nuestra página para hacernos todas las consultas que necesites